El menú que ofrecemos en la casa italiana y María Blanca nos va a contar cuál es el menú que ofrecen durante la fiesta. Buongiorno, el menú que ofrecemos nosotros durante la fiesta tenemos como antipasto, tenemos brusqueta, tenemos focaccia rellena y tenemos una picada caprese. Y después tenemos como primer plato, tenemos pastas con diferentes salsas, salsa siciliana, pesto, boloñesa y después también tenemos milanesa, milanesas napolitanas acompañadas con puré, tenemos polenta con salsa boloñesa, tenemos conejo, tenemos oso buco, tenemos cordero y después tenemos los postres, que tenemos el tiramisú, tenemos la torta de ymenes, tenemos el ajocato y la pera al vino. ¡Suscríbete al canal!